En este bloque especial les invitamos a ver un material de la Itaipú Binacional que nos relata la historia de esta majestuosa obra que aún hoy sigue marcando récords en tamaño y en la producción de energía limpia y renovable. En el año 1973, Paraguay y Brasil firmaron el Tratado de Itaipú, un documento singular que daba origen a una entidad única. Y así, en 1974, nacía la entidad binacional Itaipú. Su construcción iniciada en el año 1975 permanece hasta hoy como todo un símbolo de la confraternidad entre naciones hermanas, una asombrosa obra de la ingeniería contemporánea y una muestra elocuente de lo que puede lograr la capacidad tecnológica del ser humano. Más de 40.000 paraguayos y brasileños realizaron la proeza de edificar esta monumental obra donde la fuerza de la naturaleza se convierte en la energía que promueve el desarrollo sostenible en ambos países. Tan colosal e imponente como su tamaño son las cifras de la construcción de Itaipú Binacional. 60 millones de metros cúbicos de tierra y roca fueron removidas del lecho del río. Esto llenaría una fila de camiones volquete de 128.000 kilómetros de longitud, lo que equivale a tres veces la circunferencia de nuestro planeta. Con la cantidad de hormigón utilizada, se podrían construir 850 estadios como el Defensores del Chaco. 380 torres Eiffel se podrían construir con el hierro y el acero utilizado. La represa tiene 7,8 kilómetros de extensión, dos veces más que el puente Golden Gate de San Francisco. Y una altura máxima de 196 metros, equivalente a la altura de un edificio de 65 pisos. En 1982, a siete años del inicio de las obras, se formó el Embalse de la Represa. Con 196 metros de profundidad máxima. 187 kilómetros de longitud. Y 1.350 kilómetros cuadrados de superficie total. El nivel operacional del embalse es controlado mediante el vertedero, cuya función es descargar el agua no utilizada para la generación de energía. El mismo tiene una capacidad máxima de descarga de 62.200 metros cúbicos por segundo. Unas 40 veces superior al caudal promedio de las cataratas del Iguazú. El agua desciende desde el embalse a una altura de 120 metros, por unos tubos de presión que encausan más de 700 metros cúbicos de agua por segundo. Esto hace girar las turbinas de las unidades generadoras de 700 megavatios, dotando a la central hidroeléctrica de una potencia nominal de 14.000 megavatios de energía eléctrica limpia y renovable. La cantidad de energía producida anualmente por una sola unidad generadora de Itaipú sería suficiente para cubrir la demanda de una ciudad como París, con más de 2.200.000 habitantes, las 24 horas, durante casi 5 meses. Y las 20 producen anualmente en promedio 90 millones de megavatios hora. En el año 2013, Itaipú logró su récord histórico de producción anual, 98.630.035 megavatios hora. Y en el 2015, con la producción de 89.215 gigavatios hora, volvió a ocupar el primer lugar mundial como generadora de energía de fuente limpia y renovable. Itaipú Binacional es el líder mundial en producción de energía eléctrica, habiendo generado desde 1984 hasta el año 2015 más de 2.300 millones de megavatios hora, casi el doble de su seguidor más cercano y el triple de la producción acumulada de tres gargantas que posee la mayor potencia instalada en el mundo. Aún así, se necesitarían aproximadamente 142 años para que esta central hidroeléctrica logre empatar la producción de Itaipú. Producir toda esta cantidad de energía en centrales termoeléctricas demandaría una cantidad superior a 420.000 barriles de petróleo por día. Esto significa que Itaipú Binacional evitó la emisión al medioambiente de más de 890 millones de toneladas de anídrido carbónico desde su puesta en servicio en 1984. Itaipú hoy genera mucho más que energía eléctrica. Itaipú es sinónimo de preservación del medioambiente. Es investigación. Es desarrollo sostenible. Es compromiso social. Y es el lugar donde nace la energía que mueve al Paraguay. Esto es Itaipú Binacional. Para visitar su comunidad o enviar saludos, mensajes o sugerencias al 0981 40 45 15. No se muevan, no cambien de canal, que ya volvemos con más Descubriendo el País. Gracias. Gracias. Gracias.